Pero ya sabes, debería salir bien si mantienes tu promesa La promesa que hicimos hace 7 años supuestamente de protegerla si algo la pasaba Que vais a ver en la historia del pasado de Cloud como... Lo sabremos en el segundo CD, mejor Porque ahora vamos a saber una parte de esa historia Pero en el segundo CD digamos que la completarán Y sabremos algo más de la promesa y demás ¿Sabes qué? Es la primera vez que abandono Midgar Desde que llegaste, claro, porque antes no estabas aquí, pero bueno Sabía que ibas a decir eso Bueno Le dijimos a la madre de Aeris que fuese a un lugar seguro para que Marlene estuviera a salvo De hecho, más adelante se van a ir a Calm Sí, tengo que estar a salvo Pero ahora cuando llegamos nosotros a Calm, no está en Calm, pero bueno Ella dijo que no se va a permanecer en Midgar por más tiempo Quizás sea para bien De hecho, hay una cosa curiosa a la que recuerdo en Calm Hay un cofre que estaba programado para contener las materias maestras Cambiaron las materias maestras de lugar Y ahora es un cofre que tú lo pulsas y te dice Está cerrado ¿Sabéis qué contiene el cofre? Nada, no se puede abrir No está programado para abrirse ya Y yo cuando era pequeño era en plan Yo quería aprenderme el juego de memoria Nunca supe para qué servía ese puto cofre Ah, de hecho, hasta hace poco que lo vi Y dije, ah, vale, que no se puede abrir Como este hay un montón de glitches en este juego Pero bueno El código El código con el que programan este juego es Una puta basura Quedémonos aquí un tiempo Vamos, vámonos Necesitaremos un jefe para nuestro viaje Por supuesto, solo yo puedo ser jefe Van a elegir a Cloud ¿Eso crees? Tendría que ser Cloud Porque le sale a Eris del niño Básicamente Me cago de ir de acuerdo Vamos al nordeste a una ciudad llamada Calm Cloud, si algo ocurre nos reuniremos allí Además no podemos ir cinco personas deambulando por los campos Es demasiado peligroso Si vivamos en dos grupos Y esto sería importante Si queramos hacer el evento de la cita con Barret Con Tifa o con Eris Pero a mí ese evento me suda la pena O sea que vamos a ir con los que ahora mismo están configurados No, de hecho A ver, los que ahora mismo están configurados son Tifa y Barret Y de hecho de cara al Nuzloc Por razones que no voy a explicar No tiene sentido entrenar a Eris Bueno, utilizarla Ahora mismo Y R13 podría ser útil Pero vamos a ir con los que están configurados Porque me da una pereza que flipas Volver a cambiar la materia y toda la mierda Vamos a dejar al perro que acabamos de conocer Con la chica a la que Nos jugamos la puta vida Y nos metimos en En el cuartel general enemigo para rescatar De hecho vamos a dejar al perro que acabamos de conocer Que era un ejemplar del científico Este chungo ojo El cual quería hacer que se la fu... Para... Que tuviera bebés perro con a Eris Y no se extinguieran ni los perros ni las a Eris Una cosa muy rara Al que hizo esto estaba fumadísimo ¿Cómo coño? Ahí está Primera vez que llegamos al mapamundi Vamos a guardar la partida Menos mal que me salvé a los 5 bosses Porque hubo un momento cuando creí que no lo tenía bien configurado Que creía que palmaba 100% De hecho ha habido algún que otro momento Lo he controlado todo bastante bien Pero en base al conocimiento Si alguien que no conozca al 100% de este juego Hace el nuslock Igual lo hubiera podido palmar A algún personaje aquí Vamos a guardar aquí Y... Me estoy cayendo del puto sueño Y tengo un hambre de la hostia O sea que voy a hacer un descansito de 15 minutos Y luego voy a continuar otras 5 o 6 horitas de stream Vamos a continuar Justo habíamos acabado de derrotar a los 5 bosses del edificio Shinra Y acabamos de hacer el minijuego de las motos Derrotar al boss final El cual tenía un ataque en área bastante jodido Que prácticamente nos mataba a todo el grupo Y esto es un puto nuslock Si se muere alguien se muere para siempre Y habíamos salido de Midgar Lo siguiente era ir a la ciudad de Calm Y... No me funciona el mando Así que estoy jugando con esto Que está hiper desconfigurado En plan super parte Se quedan los botones puto pillados Lo tengo que limpiar por dentro o algo Y... Y está hiper desconfigurado Así que a ver si... Si me consigo hacer con... Vale, entonces yo lo que quiero es esta vista Y ahora quiero girar la... Vale, la ciudad de Calm está justo ahí Se me guió por el puntito del mapa Así que vamos tirando Y aquí podríamos conseguir la primera habilidad enemiga Que es magia de Matra Si la equipamos Si equipamos la materia de habilidad enemiga En alguno de nuestros personajes Y como estamos en tres fases Ahora sí que me puedo permitir Mirar todo el equipo Y todas las materias No lo voy a hacer muy exhaustivamente Simplemente voy a equipar la materia de habilidad enemiga Por si me encuentro con el enemigo Pero... Vale, de hecho ya está equipada Pero eso La primera habilidad enemiga Que podemos pillar Está justo aquí A las fuerzas de Midgard En la zona negra Y es magia de Matra Que nos la tira Una especie de moto A ver si toca ahora Vale, estos no son los que tiran No, creo que sí Magia de Matra Exactamente Justo la primera En la frente En la frente Aprendemos la habilidad enemiga Magia de Matra Y quería aprenderla porque A ver si me aprendo Quería aprenderla porque es un ataque en área Que no depende de una magia Ofensiva Con la materia todos enlazada Y que gasta solo 8pm Si no recuerdo mal 8pm No sé de memoria todavía todo eso Entonces está bastante guapo Porque conseguimos un ataque en área Que gasta pocos pm Con usos ilimitados No requerimos dos materias La materia ofensiva Y la materia todos enlazada Eh, está bastante bien O sea, por eso recomiendo Pillarla aquí Siempre que estéis haciendo Un uslock y demás Tenemos aquí a Kundal ¿Qué pasa loco? ¿Cómo están tanto tiempo? Sí, han sido Casi 20 días Eh, bueno Y yo estoy Voy a tenerme un cura con todos Porque esto no deja Un uslock Y estoy a punto de palmar Ahí está Ahm Han sido 20 días Está mi familia de vacaciones Y demás Y yo de hecho Sigo en plan De dentista Arreglándome la boca y demás Eh, muchos días con la boca necesidad No podía hacer nada Otros días por el dolor y demás Y todavía sigo Así que al final Han sido 20 días En los que No he podido hacer directo He estado activo en En YouTube Pero en Twitch Prácticamente nada Pero a partir de ahora Ya empecé a ir a hacer Más directos y demás Y a partir de ahora Se viene diario Como debería haber sido Desde hace mucho tiempo Pero bueno ¿Qué pasa gato? Ya se ha despertado otra vez El puto bicho Me tengo el ventilador puesto a él Y yo me estoy asando El puto calor Así que esto es calm Te esperaré en la posada Espabila y levanta el trasero Ahora se viene la parte mítica De su fiesta De espera arriba Que todo el mundo conoce Vamos Cloud Ahora bien Aquí podemos hacer varias cosas Recordad que En las normas del Nuzlocke Solo podemos descansar Una vez O sea Solo podemos curarnos En posadas O en combate Solo podemos curarnos Una vez en cada posada Del juego O sea que si Gastamos la curación De esta posada No podemos volver a curar En esta posada Nunca más Y solo podemos comprar Objetos de curación En la tienda Y por un valor máximo De 5000 giles Entonces Vamos a ir directamente A la tienda Lo primero Aunque podemos coger Varios objetillos por aquí Que de hecho Lo vamos a hacer también Vamos a hacer los diálogos Y demás Pero primero los objetillos Por ejemplo Un éter aquí Que What the fuck Wow Muchísimas gracias Loco Bueno Vamos a continuar Mirando todos los diálogos De la nueva ciudad Y demás Cogiendo todos los objetillos Y luego iremos a Conocer el pasado de Klaus Es verdad Es verdad que Shinra Hizo un monstruo Ha hecho muchísimos Si no importa Mientras utilicemos el reactor No podemos hacer frente A la Shinra Una actitud bastante conformista Pero O sea Le dices que si Que ha hecho monstruos Y le sudo la polla Vale Vamos a subir Al segundo piso Porque creo recordar Que había Estaban los crios aquí No Estaba el viejo Y este viejo Es importante Pero va a ser importante Al final del juego Porque es el viejo Que nos da Las materias maestras Tengo salud Y tengo para comer Todo está bien Todavía no nos dice Lo de las materias maestras Pero más adelante Ya lo veremos Le tenemos que dar Ciertos objetos a cambio Como la guía del barco hundido La rosa del desierto O No me acuerdo El arpa De la tierra Era el tercero Y nos darán Las magias maestras Invocación maestra Elemento maestro Magia maestra y demás Un chocobo de océano Por la rosa del desierto Y por la guía Nos darán La materia subacuática Para poder respirar Bajo el agua A ver Está perfecto el icono Gracias a vos Lo importante es que tenemos salud Ah Guau Yo no mucho Pero sí Supongo que es lo más importante La famosa ciudad flotante Midgar Me gustaría verla en persona Por una vez Pues Vives al lado Si de hecho Desde Calm Deberías poder verla Pero bueno Gracias a que Sinra Se ha desarrollado Energía Maco Para nosotros Esto es más práctica Ahora O sea que encima Están agradecidos a Sinra Oí que mataron al presidente Sinra y su hijo Rufus El nuevo presidente Fue herido de gravedad Gracias a nosotros Pero bueno Eh ¿Esto es una novedad? ¿Es esto una novedad? Está bien informado De hecho sí Jeje ¿Qué queda entre nosotros? Oí que fue Ese ava Desgraciado Abalancha Quien atacó al presidente Sinra y a su hijo Bueno Abalancha no mató a Sinra Pero a su hijo Si que le atacamos nosotros Vale Vamos a seguir haciendo Todos los diarios Dicen que los recursos naturales Cerca de los reactores Se están agotando Estamos mejor Si traen la energía Maco O sea que Le suda la polla Mientras él tenga Su puta energía Maco Mi viejo era minero Pero no pudo ir a trabajar Cuando aparecieron monstruos En la mina de Mitrilo Ahora está sentado En el bar Emborrachándose Cojonudo Vale Vamos a ir al bar A ver que le pasa al colega Y recordáis este pavo Que lo vimos En un recordatorio Del pasado Del mira Que os dije Este es el pavo del bar Pues me acordaba Hasta de su Puto diseño de mierda De que era el pavo del bar Fuera de la cocina Y si no quiero Vale pues nada No me jandraré igualmente Vale vamos a hablar con el colega Parece que fue ese grupo Llamado Abalancha Que estaba por aquí Pero supongo Que al final Fueron eliminados por soldado Y por cierto Kundalph Te ha perdido Cinco combates Contra vos Que el último Estaba a punto De palmar al puto bloque Lo bueno es que Como me lo sabía de memoria He ido con bastante control Y demás Y cuando me ha hecho El ataque El ataque gordo No me ha matado a nadie Pero vamos Te quitaba más de la mitad De la vida Te quitaba un 75% De un solo ataque Y con todos los ataques Diarias que tenía El puto bicho Si te descuidas Te puto mataba Y en un nuslo Que riprun Totalmente Yo trabajaba En una mina de carbón En el sur Que se llamaba Mina de mitrilo Pero entonces Empezaron a aparecer monstruos Y nos indica La mina de mitrilo En color azul Eso es importante Ya sabremos más adelante Por qué Después el negocio fracasó Y ahora me dedico a beber O sea que este es el padre Del niño que está en la puerta Esperándole Muy buen padre Ya parece que no es He oído que los terroristas Bombardearon un reactor En Medgar No hay duda De que ha habido Muchos accidentes Peligrosos recientemente Lo detesto Lo detesto Vale Nada más por aquí Vamos a ver la tele A ver si nos dice algo No parece que no Mierda He hablado con esto sin querer Me perdí lo mejor Puto internet Que andaba mal Pues De hecho a mi Me anda fatal También el internet Pues han sido 5 combates contra vos Los del edificio Sienra Que what the fuck Y por un momento Creía que había configurado Mal el equipo Y iba a palmar O sea Ha sido Ha estado bastante Bastante cerca Vamos a gastarnos Los 5000 giles Que nos Que por las normas Nos podemos gastar por aquí Y justo tengo 5700 Lo único que debería Comprar alguna De las materias Que hay en En el otro lado Así que no sé si Gastar la oportunidad De comprar aquí De hecho vamos Cortos de pociones O sea que debería hacerlo Pero debería guardarme Algo para No voy a gastar todavía La oportunidad Hasta que no vea Cuanto cuesta la materia Pero aquí podemos Comprar la materia De sismo La materia Para curar estados alterados Y algunas más Vamos a verlo Tierra Que hace la magia Sismo Envenenar La magia Bio Robar Sentir Sanar Sanar Que hace Como es En final 8 Que cura los estados alterados Lo recordaba De puta madre Vale No tenemos ninguna magia Sanar Que nos podría venir Bastante bien Lo único que no podemos Combinarla con materia Recuperación Al menos en el mismo combate Y no tenemos Ninguna Materia Tierra Voy a gastarme 3000 Aunque me quede Con menos pociones En una materia Sanar Y en una materia Tierra Y vamos a gastar Los otros 2700 En pociones Porque hemos sido Bastante jodidos Lo malo es que No me estoy gastando Los 5000 Que me pertencen Por tienda Porque no los tengo Y voy a gastar La oportunidad De comprar O sea Luego no puedo Volver a gastarme Los otros 2300 Gastaría la oportunidad Al 100% Ahora Pero bueno Supongo que Es importante Hacerlo Vamos a comprar 20 pociones Y aunque tengo La magia Como voy a tener Que ir cambiando Vamos a comprar 5 antídotos Y unos cuantos Hiper Me van a ir Bastante bien 4 Hiper Y también algún Tranquilizante Por si necesito Más defensa En algún momento 3 tranquilizantes Las carpas No podemos utilizarlas En todo el juego Así que bueno Yo creo que El resto Lo voy a gastar En pociones Entonces Nunca voy a gastar Creo las cuantas De pociones Pero bueno Está bien A ver Tenemos aquí A Inachan Usando el comando Reglas Yo creía que Al principio De hecho Hasta la zona Del edificio Sinra Las normas No parecían Tan jodidas Porque de hecho Al principio El juego Bastante fácil Pero al enfrentarme A los 5 bosses A los que me he enfrentado Ahora He estado a punto De palmar En alguna ocasión Con los estados Alterados Y demás O sea Que importa Está jodida la cosa Aquí podemos comprar El sable De mitril Que nos mejora De 18 a 23 Pero Como estamos Entre fases Y yo sabía A quien Específicamente Robarle Se me había olvidado Que Que lo podía hacer Yo robé Una espada Mucho mejor El borde duro Que nos duplica El puto ataque De 18 a 32 Y de 96 a 98 Y esto Si se lo robamos A los soldados De tercera clase Dentro del edificio Sinra Nos va a aguantar Hasta cañón Cosmo Como dije En su momento O sea Si sabemos a quien robarle No necesitamos Ni gastarnos dinero En comprar armas Y aparte Vamos con un daño Muchísimo más elevado De lo que nos corresponde Hasta Una zona Muchísimo más tardía Encima Ganamos dos Run o run más O sea que Muy bueno Saber Que le podemos robar Este arma En edificio Sinra A esos soldados Porque Nos va a facilitar Muchísimo El run En las siguientes zonas Sobre todo Bueno Vamos a seguir Quemando diálogos Por aquí Para saberlo todo Al cien por cien Y todavía me faltan Dos objetos por pillar Antes de ir a conocer La historia del pasado De Klaus Gracias a que Sinra sea Desarrolla energía Mako Para no